Mientras tanto, nosotros nos referimos ahora a las cifras del COVID-19 en la República Argentina. Se ha conocido un nuevo parte y vamos a hablar justamente de ese reporte. Fíjense, la meseta que prácticamente se viene dando es la cantidad de contagios diarios. Si bien es alto el número, ha permitido descomprimir un poco lo que tiene que ver con la utilización de camas de terapia intensiva que ya vamos a estar hablando. 21.177 son los nuevos contagios en solamente 24 horas. Sumando estos nuevos contagios, 4.491.551 personas son las que han tenido coronavirus desde el primer caso hasta el momento en nuestro país. 469 fueron los muertos reportados en las últimas 24 horas. 94.772 lamentablemente son las víctimas fatales que ha dejado el COVID-19 aquí en nuestro país. Hablamos de recuperados, es uno de los datos positivos. 4.092.053 personas tuvieron coronavirus y se recuperaron. Fíjense este número. Yo les decía que son números altos, pero que generaron un amesetamiento en la cantidad de contagios diarios y que permitió liberar un poco las camas de terapia intensiva. Y fíjense cómo ha bajado considerablemente desde hace algunos días hasta el momento. Hubo cerca de 8.000 personas internadas en unidades de terapia intensiva y ahora estamos hablando de un 66,3% de utilización de camas UTI a nivel nacional con todas las patologías y en el AMBA del 64,2%. Estos son los números, las cifras del COVID-19 hoy en la República Argentina.